gran robo vamos a llamarlo así gran robo a nivel nacional en guatemala porque hay muchísima gente que fue robada vamos a decir así que fue robada porque o por quién por las personas que manejan esta aplicación que ven acá pg guatemala no sé ni qué chingados quiere decir pg pero es una aplicación la cual como quien dice se las aplicó a un montón de gente bruta vamos a decir así porque hoy en día aquí en carajo se le ocurre creer en una simple aplicación que existe en teléfono en un teléfono vamos a explicarles porque esto fue a nivel nacional miles de personas fueron estafadas por esta plataforma y si usted no cree entre investigarlo en internet esto pasó estos días yo tenía esto que sacarlo como una semana atrás pero debido a otros compromisos pues no lo pudimos sacar hasta el día de hoy les vamos a explicar acá cómo es que trabajaba esta aplicación bueno acá les vamos a explicar aquí están los niveles de membresía y los beneficios como podemos ver acá en esta primera parte está la membresía vía y vip 1 2 3 4 y 5 la primera es de 400 quetzales la cual la segunda es de 1500 la tercera es de 6000 la 4 de 20 mil quetzales y la quinta de 60 mil quetzales ok ahora los ingresos que iba a tener mensualmente cada membresía están aquí empezamos con la primer membresía donde la persona invertía 400 quetzales mensual iba a ganar 600 quetzales al año iba a ganar 7 mil 200 la membresía número 2 iba a ganar 2 mil 295 al año iba a ganar 27 mil 540 la número 3 al mes iba a ganar 9 mil quetzales al año iba a ganar 108 mil quetzales vamos con la número 5 la 4 la vamos a saltar ahí para ahorrar tiempo la número 5 la número 5 perdón si se 60 mil quetzales iba a ganar 60 mil quetzales iba a ganar 90 mil quetzales al mes al año iba a ganar 100 un millón 80 mil quetzales se imaginan a qué persona se le ocurre creer en semejante tontería y así fue como muchas personas caeron en esta destafa esto es una destafa una estafa destafa no sé cómo puta se le dirá pero bueno de que es un robo es un robo y analicemos este tema vamos a ver esto ahí está ahí les explicamos cuánto invertían cuánto ganaba cuánto ganaban mensualmente cuánto ganarían al año si las personas que manejaban esta aplicación permitieron que la gente retirara sus ganancias en los primeros meses digamos en los primeros meses pero después cómo se las aplicó los dejó que retiraran para que la gente tuviera confianza que era una plataforma seria por eso pero luego les apareció con ofertas promocionando ofertas anteriormente creo que la gente no podía retirar sus ganancias creo que en un término de unas tres semanas más o menos después le tira la promoción que las personas podían retirar sus ganancias en cuestión de horas imagínense en cuestión de horas poder retirar sus ganancias y otras promociones para que la gente siguiera invirtiendo siguiera metiendo dinero a esa aplicación mucha gente cayó con todos estos precios que la verdad cayó redondito como decimos nosotros cayeron redondito mucha gente si usted está en guatemala yo sé que usted ha de conocer personas que cajeron en esto porque esto es una trampa esto fue una trampa para todos para qué para ganar miles me atreviera yo a decir millones de quetzales porque habían miles de personas metidas en esto en esta plataforma supuestamente para ganar dinero a quien se le ocurre que le van a regalar dinero fácil con simplemente invertir ahí eso ya no existe y esto lo estamos haciendo para que la demás gente no caiga y abran los ojos y no se pongan a creer en un simple en una simple aplicación imagínense ahora ya no necesitan ni ponerles un cohete en la cabeza para quitarle su dinero los engañan simplemente con un teléfono usted se pone a ver cosas bonitas en el teléfono lo engañan les quitan dinero fácil y rápido gente por favor si lo estamos haciendo lo estamos haciendo para que todas esas personas que ven esa clase de aplicaciones que ganan dinero que regalan esto que regalan el otro no le crea a nadie nadie en esta vida regala dinero porque eso es un dinero regalado prácticamente nadie regala nadie le va a poner miles de 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 quetzales pesos lempiras o lo que sea lo que exista nadie por favor abran los ojos si usted está en esto abra los ojos y no caiga como cayó mucha gente en esta en este robo vamos a decir así porque es un robo así que gracias a todos ustedes gracias que nos miraron somos el primo Manolo andamos al millón activados y recuerde suscríbase gracias nos miramos a la próxima gracias 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 gracias